Corre fuerte de luz Medio abrieron rutas de comercio entre Europa y la India, Indonesia y el África La navegación oceánica se convirtió en un crucial elemento de progreso para las naciones Portugal se hizo fabulosamente rica Debido al comercio de especies desde la India Y desde todos esos sectores del oriente Y los éxitos de Portugal fueron el ímpetu que impulsó a los reyes católicos Fernando e Isabela que financiaran las expediciones que luego terminaron llegando a América Ellos financiaron a ese codicioso italiano de nombre Cristóforo Columbo Tratando de encontrar una mejor ruta que sus rivales portugueses O sea, ellos no vinieron para descubrir la América, ellos descubrieron para hacer más plata Están abriendo rutas de comercio Hay que entender muchas veces cómo este tipo de aspectos cambian las cosas Cómo se encuentran las oportunidades Y cómo las oportunidades hay que aprender a detectarlas en la vida Y cuando las oportunidades tienen que ver con naciones, cómo estas las transforman Las transforman en genuinos líderes de la economía mundial Nosotros seguimos pensando en industrialización, seguimos pensando en términos del siglo XVIII Cuando el mundo está hablando de nanotecnología y otro tipo de cosas En lugar de mirar hacia adelante, hacia el siglo XXII Nosotros seguimos mirando hacia atrás, hacia el siglo XVIII A lo mero absurdo Porque nuestra mentalidad no ha recibido el progreso No tiene una visión de futuro para transformar las circunstancias que vivimos hoy en día Y permanecer de la misma manera como estamos Mirando cada vez hacia atrás Para atrás hay que mirar para aprender los errores Y para sacar las cosas buenas que el ayer ha tenido Por eso les digo que el camino hacia el Asia, no es cierto, fue descubierto por exploradores portugueses Ellos daban la vuelta, no es cierto, por abajo del África Y el camino al Asia era demasiado largo y demasiado peligroso Y por sí los exploradores soñaron con una ruta diferente y más fácil Un mejor camino hacia las riquezas del Asia A mitad del siglo XIX Era conocido que Lo único que separaba el océano Índico del Mediterráneo, del mar Mediterráneo Era una estrecha franja de desierto En consecuencia Los barcos atracaban en la parte norte del mar Del mar rojo Descargaban su mercadería La ponían en caravanas de camellos Y la cruzaban el desierto Cruzaban esa estrecha franja De desierto que había Y llegaban a puertos del Mediterráneo Y de ahí cargaban su mercadería y la llevaban a Europa Entonces un señor francés de nombre Ferdinand De Lesseps No sé si se pronuncia así Debe ser más o menos Ferdinand de Lesseps Bueno Propuso un grandioso plan Para excavar y construir un canal En medio del desierto Allí en el desierto Y luego de 10 años de trabajo El 17 de noviembre de 1869 Se inauguró el canal de Suez La ruta acuática entre Europa y el Asia Se había reducido en meses ¿Me entiende? Porque meses tardaban en dar la vuelta Meses tardaban en dar la vuelta Para ir a cargar sus barcos Se había reducido en meses Se había reducido en kilómetros Se había reducido en tiempo Se había reducido en kilómetros Se había reducido en costos Eso trajo una transformación impresionante Miles de kilómetros se redujeron Montoneras, millones de dólares Millones de libras esterlinas en aquel tiempo Así que este señor De apellido Se convirtió en héroe para su nación Francia Y para miles de franceses Que invirtieron su dinero en la abertura Y disfrutaron de fabulosos beneficios Años Siglos La gente estuvo buscando una alternativa Pero hubo un grupo de hombres Liderado por un hombre Hicieron posible Ese tipo de aventura Y la convirtieron en un éxito Que provocó Que el desarrollo Del mundo civilizado Se acelerara ¿Hay alguien que diga amén? Pues en la vida tenemos que aprender de esto En la vida tenemos que agarrar y tomar Este tipo de elementos Para nosotros extractar de ello ¿Qué es lo que estos hombres han hecho? Para que definitivamente La vida de naciones enteras Haya evolucionado De una manera completamente diferente Para ponernos en un otro sitial Para catapultarnos A otro tipo de eventos Si Dios lo permite En otra ocasión les comentaré Del fracaso de este hombre Posteriormente En años posteriores Pero aquí Este día Les estoy hablando de un éxito tremendo Un algo que parecía una idea loca Hacer un canal de agua En el desierto Para unir No es cierto Para unir el acceso De dos mares Algún día les estaré Como platicando Si es que usted no lo lee Y le aconsejo Lea la historia De cómo se construyó El canal de Panamá Otro motivo de éxito Tremendamente importante Que catapultó La economía mundial ¿Por qué le hablo de eso? Usted se preguntará ¿No es cierto? ¿Qué le pasa a nuestro pastor? Ya se ha vuelto historiador ¿Por qué? Porque debemos de entender Que cada don Cada talento Cada habilidad Que Dios nos ha dado Es una oportunidad Que a veces Aunque parecieran cosas Que son locas Que parece que Fueran imposibles Cuando Dios Te ha dado La posibilidad Te ha dado los dones Para comprender Y tener sueños grandes Lo que tú no debes hacer Es matarlos Lo que tú debes hacer Es llevarlos a los pies Del Espíritu Santo Para preguntarle Si son sus planes Porque es posible Que Dios te quiera usar Para traer transformación Transformación de vida ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive Te pregunto ¿Qué piensas tú Cuando escuchas La palabra oportunidad? Tal vez si eres muy joven Dirás Una nueva carrera profesional Yo conozco aquí Tengo Jóvenes en la iglesia ¿No es cierto? Que tienen cuatro carreras No sé para qué Siguen estudiando No entiendo O sea Yo entiendo ¿No es cierto? Que vas a estudiar una carrera Porque Tienes necesidad ¿No es cierto? De aplicar Tu conocimiento A ciertas áreas Y no los veo dando clases En la universidad Además de eso O sea No están en ese tipo de plan No vaya a ser Su escondite ¿No es cierto? Porque cuatro carreras No son necesarias Así que ¿Qué es lo que tú Piensas Cuando escuchas La palabra oportunidad? ¿Una nueva carrera? ¿Una inversión Prometedora? ¿Una inversión Que te va a poder Transformar? ¿Una emprendimiento? ¿Una promoción Inesperada Si es que tú Trabajas de dependiente En algún lugar? ¿Qué te viene a tu memoria? Porque hoy Yo quiero hablarte Acerca de una oportunidad Que Dios Tiene para ti Y esa oportunidad Incluye Todas las cosas Y aún Mucho más Porque el Dios Que tenemos Es un Dios De abundancia Porque el Dios Que tenemos Es un Dios De progreso Porque el Dios Que tenemos Es un Dios De avanzada Alábele al que vive Alábele Alábele Así que No le voy a hablar De una oportunidad Cualquiera No le voy a hablar Porque esta oportunidad No es una oportunidad Ordinaria Ni tampoco Es una oportunidad Corriente Se trata De una oportunidad Divina Diga conmigo Oportunidad Divina Eso quiere decir Que esa oportunidad Ha sido Preparada por Dios Eso quiere decir Que esa oportunidad No ha sido preparada Por un consorcio De hombres No ha sido preparada Por una empresa No ha sido preparada Por un partido político Esto ha sido Preparado por Dios Esa es la diferencia Entre una oportunidad Común y corriente De la oportunidad Que Dios Te abre La manera En como Dios Abre las puertas Para tu vida Hay alguien que diga Amén Alábele Este es el que vive Alábele Así que es Dios Quien prepara Ese tipo de oportunidades Para ti Y te las oferta También a ti Por el solo hecho De que tu eres Su hijo El hecho de ser Y de tener el entendimiento De que tu no eres Su siervo Sino que eres su hijo Marca una diferencia En tu relacionamiento Con él Y eso tiene que estar Muy claro En tu vida Yo quiero preguntar Este día Si en este lugar Hoy día Se han congregado Los hijos de Dios Si se han congregado Los hijos de Dios Y han venido a adorar A su Dios A su Rey A su Señor A decirle A decir las grandezas Que su Dios hace Ese Dios Al cual tú alabas Ese Dios Al cual tú bendices Ese Dios Tiene oportunidades De oro Para tu vida Oportunidades Para transformar Tu vida Para cambiar Tu manera De ver las cosas Alábele al que vive Alábele con ganas Son oportunidades Que no te está ofreciendo Un partido de turno No te está ofreciendo Un gobierno de turno No son oportunidades Particulares Son oportunidades Divinas Preparadas por Dios Para hijos de Dios Amén, amén Y por qué las hace Porque Él Ama a sus hijos Un buen padre Ama a sus hijos Amén El padre de una nación Debería amar A todos sus hijos No puede amar Solamente a unos cuantos Porque en este caso No es padre de la nación Alábele al que vive Y los líderes de una nación Necesitan tener Ese tipo de corazón Un corazón Que tenga corazón De Padre Un corazón Protector Que esté mirando Por el bien De todos Y no solo De unos cuantos Aunque esos cuantos Fueran la mayoría Alábele al que vive ¿Por qué? Porque no se hace Excepción de hijos Un padre Que hace excepción En sus hijos Es un mal padre Uno que da Un trato a un hijo Y da otro trato A otro hijo Es un mal padre A los hijos Se los quiere por igual A los hijos Se los protege por igual A los hijos Se los catapulta por igual Hay alguien que diga Amén Alábele a usted El que vive Así que Recordando Que él nos ama Recordamos Que él Ha preparado Oportunidades divinas Para sus hijos Porque hay cosas Que hemos de entender Hay cosas Que son para los hijos Y nada más Que para los hijos Hay cosas Que yo solo Comparto con mis hijos Hay cosas Que yo no comparto Con mis sobrinos Hay cosas Que yo comparto Con mis hijos Y son exclusivas Para mis hijos Y eso es algo natural Pero comparto Con todos ellos En igualdad de condiciones No le doy a uno más Al otro menos No le doy más cariño A uno menos Al otro menos No desequilibro Mis afectos Me quieran No me quieran Se porte bien Se porte mal Porque el lazo Que me une Es el lazo De paternidad No es el lazo De otra naturaleza Dios me ama No por lo que hago Dios me ama Por lo que soy Amén Y porque soy Que soy Que es lo que me ama Porque soy su hijo ¿Dónde están por eso? Los hijos de Dios Él no te ama Si diezmas o no diezmas Él no te ama Si hablas mal O no hablas mal Él te ama Porque eres Su hijo Esa es la condición Esa es la condición Particular ¿Para qué? Para que tú seas Hijo de Dios Y recibas Los beneficios De ello Hay alguien que diga Amén Alábele a ti Y Dios quiere Y Dios quiere que nosotros Sepamos Que Él tiene para nosotros Oportunidades de Progreso Oportunidades para crecer Oportunidades para Aumentar Oportunidades para Incrementar Hay cosas que a ratos No es cierto No las terminamos De entender Hay cosas que nosotros Pensamos que están limitadas Para cierto tipo De privilegiados En la vida Que hay cierto tipo De personas Que son las únicas Que pueden crecer Pero yo le quiero decir No es cierto Y no necesito Ir a buscar muy lejos Mírese usted A ti mismo Mire hace Algunos años atrás No es cierto La condición De esa chipapa En la que estaba Y mire la condición Hoy día Que usted está Levantado Delante de un Dios Todopoderoso Mire la desesperanza Que tenía en el pasado Y mire De qué manera Mira hoy Su futuro Y su presente Completamente Diferente Y si quiere ir A lo natural Mírese no es cierto Hace 20 o 30 años Y se va a ver O sea En una condición Y hoy día Se va a ver Uno completamente diferente Hay alguien que diga Amén ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué has crecido? ¿Por qué? Porque se ha incrementado Tu conocimiento Se ha incrementado Tu sabiduría Se han incrementado Muchísimas cosas En tu vida Se han incrementado Tus relaciones Hay alguien que diga Amén Alábele al que vive Esa es una manera Como Dios Ha enseñado la vida Alábele Alábele Él nos ha preparado Él ha preparado Oportunidades Para que tú crezcas Para que aumentemos Nuestro caudal Para que nosotros Nos expandamos Nos incrementemos El incremento En qué cosas En mi fe Necesito incrementar Mi fe Amén Necesito incrementar Mis finanzas Necesito incrementar Mi sabiduría Y Dios te está ofreciendo Cada una de estas situaciones Incremento en tu fe Incremento en tus finanzas Incremento en tu sabiduría Incremento en tu salud Incremento en tu familia Incremento en cada área De tu vida Diga conmigo Incremento Alábele al que vive Y por qué Vida y sacándole el jugo A los 50, 60 o 70 años Que te toca estar Sobre la faz de la tierra Vivir una vida De plenitud En Cristo Jesús Hay alguien que diga Amén Alábele al que vive Él no nos ha llamado A vivir vida de derrotas No nos ha llamado A vivir vida de acomplejados No nos ha llamado A vivir este tipo Él nos ha llamado A vivir Novedad De vida Dile a tu vecino Novedad de vida Eso es lo que hay En Cristo Jesús Novedad de vida Ese es el deseo De Dios Para sus hijos Que haya incremento Que vivamos en ese crecimiento Permanente En nuestras vidas ¿Por qué? Porque nuestro Dios Es un Dios Que guía A que sus hijos Progresemos En todas las áreas De la vida O sea Óigame ¿No es cierto? Si a mi padre Le fue bien A mí me ha de ir Mejor todavía Porque mi padre Preparó mi vida Para que me fuera mejor Porque él puso Mayores elementos Para que me defendiera Mejor en la vida ¿Por qué? Porque la palabra dice Que aquellos que son Padres sabios Toman a los hijos Y los lanzan como saetas ¿Hacia dónde? Hacia el futuro ¿Hacia dónde? Hacia el progreso ¿Hacia dónde? Hacia el incremento Porque hay un Dios Todopoderoso Que tiene más para ti Que tiene más para tus hijos Que quiere desarrollo Que quiere progreso Que quiere bendición ¿Hay alguien que diga amén? Alábele a este video Alábele con ganas Nuestro Dios Es un buen padre Buen padre Amén Dígalo conmigo Mi Dios es buen padre Y a un buen padre Le gusta ver Progresar a sus hijos A un buen padre Le gusta tener Una excelente relación Con sus hijos Le encanta ¿No es cierto? Que los hijos Así como cuando Son niños Vienen corriendo Abrazarse de tu pierna O colgarse de tu cuello Cuando sean más grandes ¿No es cierto? Sigan teniendo La misma confianza Para poder acercarse a ti Con ese tipo de cariño Buscando ese tipo de amor Buscando ese cariño Buscando ese tipo de toque ¿Hay alguien que diga amén? Es algo saludable Es algo muy bueno Que los hijos Sigan amén Sigan amando a sus padres La muestra clara La muestra clara es cuando El hijo busca ¿No es cierto? Al padre ¿Para qué? Para consejo Busca al padre ¿Para qué? Para apoyarse en él Busca al padre ¿No es cierto? Para contarle sus éxitos Qué maravilla Cómo se siente el padre Cuando escucha Que a su hijo le va bien Cuando su hijo No es cierto Cuando ve Híjole Mira Hace unos días atrás Estuve con mi hija Allá en Las Vegas Y Y ella estaba implementando Junto con su esposo Una inversión Allá Trabajando Algo muy interesante Y de pronto Cuando vi yo Todo lo que ellos Trabajaron Es una escala Mucho muy pequeña Me acordé Cómo Allá Por el año 90 Yo diseñé Todo un proyecto Para nuestra iglesia De algo así Como lo que ellos Están haciendo Y me quedé ¿No es cierto? Impastado Decía ¿No es cierto? Dios mío Aquello que de repente No lo hice yo Me embaracé Para que ella Lo hiciera realidad Hoy día Estaba empezando a verlo Está empezando a germinar Está empezando a crecer Algún día lo veré Como árbol frondoso Tirando mucha sombra Para la gloria de Dios No puedo decir El éxito no se mide En millones El éxito no se mide En plata El éxito se mide En concreción De objetivos El éxito se mide En algo aquello Cuando Dios ha puesto Algo en tu vida Y eso puede ser Alcanzado ¿Por qué? Porque el dinero Luego llega El dinero viene Acompañando el éxito Cuando el propósito De Dios Es alcanzado El dinero viene Detrás de él Pero cuando tú Ejes el dinero Ese es otro problema Entonces ahí te ha Entonces ahí estás en problema Por eso hay que entender Muy bien Las oportunidades Que Dios nos hable Nuestro Dios Es un padre bueno Al que le gusta Que sus hijos Progresemos En todas las áreas De nuestra vida Amén ¿A qué padre le encantaría Ver a su hijo Millonario Y de pronto Con el hogar roto Que los hijos Lo odian A nadie A nadie A nadie Cuando menos A mí No No podría traer satisfacción Sería una satisfacción Hay alguien que diga Amén Si tú aprendes A identificar Y aprovechar La oportunidad Que Dios te da Para crecer Y progresar Esta es una verdad Que literalmente Puede cambiar La dirección De tu vida ¿Me estás entendiendo? Identificar Y aprovechar La oportunidad Que Dios te da Realmente Es desesperante Ver tantos santos De Dios Que andan perdiendo Oportunidades Por doquiera Personas que solo Viven para sobrevivir Y no para Sobresalir Es posible Que tú seas Una de las personas Dios quiera Que no lo seas Hace muchos años Yo les dije Esta es una casa Que pretende Formar líderes Una iglesia De líderes Una iglesia De gente Que asume Responsabilidad Sobre la vida Y ha decidido Trepar Los muros Que ha decidido Avanzar No pedigüeños No gente Que está en el plano Dame Dame Mimame Ministrame Atendeme No Si no gente Que viene Da 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 su tiempo Da su amor Da su entrega Da lo que tiene Hay alguien que diga amén Alábe usted al que vive Alábele Alábele No 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 como su hijo No como su hijo Y yo lo entiendo Porque ese no es el plan mío Para mis hijos Permanentemente Ando soñando Que más puedo hacer Por ellos Aunque ya están viejotes Sigo pensando No, no Ya no tengo obligación De ninguna naturaleza Con ellos En lo absoluto Pero sigo pensando No puedo quitar de mi mente ¿No es cierto? Los sueños que tengo para ellos No puedo quitar de mi mente Todas estas cosas Que anhelo para ellos ¿Por qué? Porque son Mis hijos Hay alguien que diga amén ¿Cómo será el Padre? El Padre celestial Que es perfecto Que es divino Que tiene planes Para tu vida Dice en cierto Ya salchipapín ¿Cuándo? ¿Cuándo vas a dejar De estar con esas ideas Tontas ¿No es cierto? Esas ideas Retrógradas Ya ponte las pilas Tengo el cohete listo Para ti Para que vayas Para la luna En lugar de estar Todavía Reteando ¿No es cierto? Por los charcos aquí Del pantanal De la Con la frontera Con el Brasil Hay que ir Hacia donde Dios quiere Que nosotros vayamos Hay alguien que diga amén Alábele al que vive ¿Cómo podemos estar Seguir debatiendo ideas Del siglo XVIII Cuando estamos entrando ¿No es cierto? Nuevos siglos En pleno siglo XXI Cuando la dinámica ¿No es cierto? De la economía De la evolución De la tecnología Está siguiendo Otro tipo de rumbos Nosotros seguir pensando En términos Que se pensaban En el siglo XVIII Caray Eso es insultante Esa clase de líderes Demasiado mediocre Necesitamos gente Necesitamos gente Con otro tipo de enfoque Con otro tipo de visión Hay alguien que diga amén Alábele al que vive Dios Dios no quiere que vivamos Dios no quiere que vivamos Con solo lo necesario Dios nos ofrece Mucho más Y no solo mucho más Sino muchísimo Más Amén Echemosle una mirada Echemosle una mirada a verlo Acerca a lo que Él dice Acerca de tener un poquito De crecimiento En nuestras vidas Acompáñenme a leer Un par de citas bíblicas Salmo 115 Versículo 14 Empieza este versículo Y dice Aumentará ¿Qué dice? Aumentará Jehová Bendición Sobre vosotros Sobre vosotros Y sobre vuestros Hijos Esta palabra Fue dada ¿No es cierto? Para aquellos Que vivían en viacha O vivían en portachón No, mi hermana Esta fue dada Para sus hijos ¿Aumentará ¿Qué cosa? ¿Aumentará ¿Qué cosa? Aumentará Su bendición ¿Sobre quién? ¿Sobre quién? No se avergüence Sobre nosotros ¿Y sobre quién más? Ándele ¿Aumentará ¿Qué cosa? Su Bendición Así de clarito Aumentará Jehová Bendición Sobre vosotros Sobre vosotros Y vuestros Hijos ¿Esto para quién es? Si es para ti Entonces no te causa La más misma emoción ¿No ves? Es como tener Una Un dulce En cualquier En cualquiera En cualquiera De estos puestos De venta ¿No ves? Deme Deme un Mumu Deme un cremalín No sé ¿Cómo serán ahora? ¿Será un chicle? ¿No es cierto? No sé Deme eso ¿Lo consigo en cualquier lado? No lo consigo En cualquier lado Hay un lugar Donde lo consigo Hay una promesa Es para alguien En particular No es para cualquier Salchipapa No es para cualquier Choquito No es para cualquier Negrito No es para eso No es para quién ¿Es para quién? ¿Es para quién? ¿Es para quién? Y si es para ti ¿Por qué no te lo apropias? Y si es para ti ¿Por qué no te emocionas? Y si es para ti ¿Por qué no te lo agarras? Boliviano Hay una actitud Que hay que cambiar Es la actitud pasiva De no saber tomar Las cosas Para ti Si es para mí Lo agarro Si es para mí Venga para aquí Hay alguien que diga Amén Alávenle al que vive ¿Qué quieren? ¿Me duele mi pierna? Sí, me sigue doliendo Sigo orando ¿Cuál es la bronca? Sigo enfrentando el tema Pues sigo Yo también soy testarudo ¿Por qué? Porque mi padre Me ha hecho así Insisto ¿Por qué? Porque he aprendido Una cosa Que el que toca El que toca Se le abre ¿Cuántos dicen amén? Amén El cristiano no es De esos que dice Ya, ya, ya Ya lo hice Me encendí Me doy A los chapulín Sí, ellos no somos chapulines ¿Cuántos dicen amén? Salmo 71 Versículo 21 Así que en el anterior salmo Nos decía Aumentará Jehová Bendición sobre Vosotros Aumentará bendición Sobre vosotros Y sobre vuestros hijos Híjole, gracias papito Gracias Eres Dios de aumento Dios de incremento Más bendición Sobre mi casa Más bendición Sobre mi vida Más bendición Sobre mis chirpayates Más bendición Sobre mis changos Más bendición Sobre mis pelados Mis pelados Como quiera que les llames Amén, amén Salmo 71 Versículo 21 ¿Qué dice? Gríteme Ándele Aumentarás Mi grandeza Y volverás a Consolarme Aumentarás Mi grandeza No seré salchipapa Señor Aumentarás Mi grandeza Y volverás A consolarme Está hablando De aumento Lucas 17 5 Dijeron Los apóstoles Al Señor Aumentanos La fe Muchas veces Escuché decir No, no, no pidas Que te aumente la fe No, no me importa No estoy en el plano Discutir Si a qué pedieron A qué pedieron Yo lo estoy diciendo En la Biblia dice Que los apóstoles Le pidieron a Jesús Aumenta mi fe Aumenta mi fe Muchos interpretan No es cierto Como aumenta las pruebas ¿Por qué? Porque no es cierto Por ahí va a llegar el tema ¿Y cuál es la bronca? Pues acá estoy solo Acá estoy solo ¿Con quién camino? Camina Sánchez Camina Gómez Conmigo Camino el Todopoderoso Él es mi abogado Él es mi guardador Él es mi proveedor Él es mi amamantador ¿Cuántos dicen amén? Alábele al que vive Claro, cuando mi proveedor Es la empresa La empresa para la que le trabajo Cuando mi proveedor No es cierto Es mi marido Ah, entonces tengo problemas Estoy en problemas Porque ese es un proveedor Medio Que puede fallar ¿No? Cualquier rato puede fallar Aumentanos la fe Job 8-7 Y aunque tu principio Haya sido pequeño Tu postre de estado Será ¿Qué tan grande? Ah, tu postre de estado Será muy grande Tu estado postre Será muy grande Alábele al que vive Llegaste desventurado Llegaste apaleado Llegaste Llegaste humillado Te trataban como Estabas como trapo Ahí Antes de este otro lado Más allá Y así llegaste Llegaste así Con la vida hecha pomada Pero ¿sabes qué? Cuando te metiste Con el Dios Todopoderoso Él primero te levantó Él primero te levantó Amén Y ahora Él camina contigo Amén, amén Cambió tu vida Porque tu Dios Es un Dios de crecimiento Porque tu Dios Es un Dios de bendición Porque Él dijo Que aumentaría Su bendición Y Él no es hombre Él no miente Él hace lo que Él dice que va a hacer ¿Cuántos dicen amén? Amén Amén Estos versículos Son sólo una muestra De lo que la Biblia Tiene que decirnos Acerca del crecimiento Acerca del incremento La Biblia está plagada De enseñanzas De versículos Y de palabras Que van a mover A tu fe Para que tú puedas Caminar de una manera Diferente Ya sea en el Antiguo En el Nuevo Testamento Tanto con hombres Y con mujeres Tanto palabras Para jóvenes Así como para ancianos Ahí en cada uno De estos escenarios Y con cada uno De estos personajes Y personas de estas edades En cada uno de ellos Ahí está Marcada La oportunidad Para crecer La oportunidad Para vivir incrementos Es una y otra vez Ofertada por tu Dios Es una y otra vez Señalada en las Escrituras Una y otra vez Lo dice en la Biblia Créele a tu Dios Tu Dios quiere progreso Para ti Tu Dios quiere bendición Para ti Tu Dios quiere incremento Para ti Tu Dios quiere Que te vaya bien Hay alguien Que diga Amén Amén Ahora ¿Dónde hay el problema? Cuando la gente piensa Y dice El sinónimo del éxito Es plata El sinónimo del éxito Es dinero El sinónimo del éxito Es poder Cuando el hombre No es cierto Tiene su escala de valores Su manera de pensar Mortificada ¿Por qué? Porque no es de Dios Si tú es del diablo Entonces estamos en otro boleto La sociedad mira de una manera Diferente las cosas De cómo No es cierto Dios las mira Yo le decía hace unos días A un amigo mío Le decía No es cierto Que se sentía medio golpeado Medio Medio abatido Medio desganado Le digo A ver Hagamos un análisis No es cierto ¿Qué tal? ¿Cómo está tu relación Con tu esposa? Una maravilla Parece que nos hubiéramos Casado hace poco Ya tienen hijos De 18 años Y No seguimos Ya estamos más enamorados ¿Qué tal es tu trato con él? No Espectacular Maravilloso ¿Estás feliz con tu mujer? Un chocho de la vida Perfecto Dije Oye ¿Y cómo es el tema de tus hijos? Tienes tres hijos No mira El mayor es presidente De su curso Le va súper bien Eso Lo otro Mira Ya sabe cuatro idiomas Ya habla cuatro idiomas Tiene 16 años Ya habla cuatro idiomas Perfectamente Wow Qué maravilloso Y tu hija También cuatro años Hablan cuatro idiomas también Las chipayates Y ahí están Están sanitos Están bien ¿Cómo es tu relación con ellos? ¿Te aman o no te aman? Me aman Me aman Me buscan Tenemos una comunión familiar Maravillosa No hay fin de semana Que no Que no lo pasemos juntos Que no la pasemos bien Oye Y a veces O sea Tienes que ir a gastar Mucha plata No A veces ahí en la casa Estamos Ahí cocinamos Juntos Compartimos juntos Oye Y entonces Empieza ahí Hablarme de su familia Y sigue Y sigue Y sigue Echando flores Sobre su familia Y les digo ¿No es cierto? ¿De qué pobreza me hablas? ¿De qué necesidad me hablas? Oye Tú estás contando ¿No es cierto? Con bendición Más que la mayoría De los que viven De los que viven En esta ciudad Ese tipo de prosperidad Es una prosperidad Que no la tiene cualquiera Es una prosperidad Que la tienen Aquellos que han sabido Edificar Sus familias Bajo los principios De la palabra de Dios Alábele al que vive Tú tienes Le decía ¿Tienes algún inconveniente De que Tu esposa esté hablando Con alguien? Por ahí se aparece Algún artista Muy guapo ¿Cuál problema? Tengo total confianza Y seguridad De mi esposa ¿Por qué? Porque sé Que me ama Ni siquiera necesito Que me diga Que me ama Lo veo Lo siento Lo percibo Hay alguien que diga Amén A veces no sabemos Entender De que somos ricos Y de que hemos sido Prosperados Hay áreas en las que Somos prósperos Y somos tremendamente ricos Hay áreas en las cuales Nosotros hemos edificado Y tenemos otro tipo De prosperidad Además La material Es la última Que sigue Hay alguien que diga Amén Alábele al que vive Hoy Te traigo a memoria Una historia Que Jesús contó Y que está registrada En el capítulo 25 Del libro de Mateo Y hoy por hoy La conocemos Como la parábola De los talentos Un día Dice esta parábola Que un rico empresario Llamó A tres de sus siervos Y les dijo Que iba A salir de viaje Y le dio A cada uno Una determinada Cantidad de dinero Tomó al primer siervo Y le dio Y le confió Cinco talentos Vino el segundo siervo Y le dio Dos talentos Y tomó Al tercer siervo Y le dio Un talento Y les dio Y les dio El encargo De que ellos Hicieran prosperar Esos talentos Que les estaba dando Pero Lo que aquí Interesa Es en sí El hecho De cómo Este empresario Lo que estaba haciendo Era darles Más que dinero Les estaba dando Una oportunidad Les estaba poniendo Una oportunidad En la mano Para ver Qué es lo que Ellos podían hacer Y eran capaces De hacer Teniendo esta oportunidad En sus manos Muchos de nosotros Nos circunscribimos A mirar las cosas Un día yo recuerdo A un hermano Venía Y ganaba Ganaba De a pesos Tres, cuatro pesos En cada transacción Y decía Estas mugres Estas miserias Le dije Da gracias a Dios Porque eso sirve Para un pan Esto sirve Para seis panes Y este otro Que has vendido Te sirve para la mantequilla Y a ti Para el desayuno De mañana De tus hijos Pero tú no lo besas Tú lo miras Como miseria Tú lo miras Lo desprecias Lo menosprecias ¿Por qué? Porque tu concepto Aquí está equivocado No has entendido Quién es tu proveedor No has entendido Quién es tu amamantador No has entendido Que él te provee Tú no sabes De que tu padre Es Dios de abundancia Que tu padre Te ama Y si él quisiera Darte hoy día Los millones que quiera Él te los diera Y ya ¿Cuántos dicen amén? Alábele al que vive Alábele con ganas Así que este empresario Lo que estaba haciendo Más allá De darles dinero A cada uno De estos siervos A más de darles Mucho dinero En sus manos Les estaba dando Una oportunidad Vea conmigo Oportunidad ¿Qué clase de oportunidad Les estaba dando? La oportunidad Para crecer Porque ellos No habían asumido Antes otro tipo De responsabilidades Ahora iban a asumir Una responsabilidad De hacer crecer Ese capital Una oportunidad Para crecer Una oportunidad Para avanzar Una oportunidad Para darse cuenta Que ellos Sí Podían Una oportunidad Para incrementar Ese capital ¿Lo entendemos? Entonces Si tú lo miras Con este tipo De óptica Vas a mirarla El mismo evento De una manera Diferente Para alguno Dirá Ay Psicotales ¿Qué es eso? Si esto no es nada Tal como dijiste Nada Es nada Se acabó Ya lo proclamaste Pero si esta es la oportunidad Para crecer Me volví Rico Hay alguien que diga Amén Alábele al que vive Esta es mi semilla Esto es lo que me va a transformar Esto es lo que me va a cambiar Alábele Alábele al que vive Cada don Cada talento Cada habilidad Que Dios te da Es una oportunidad Para vivir Un incremento Para vivir Una mejora Para avanzar Para progresar Porque tu padre Es un padre De progreso Tu padre Es un padre De avanzada Tu padre No es un padre De retroceso Tu padre Quiere que tú Estés cada vez Mejor Alábele al que vive Alábele con ganas El primer siervo Agarró su oportunidad Tomó los cinco talentos Los hizo trabajar Y ganó Otros cinco talentos Adicionales Así cuenta la historia De este Que Jesús relató El segundo siervo Hizo lo mismo Que el primero Pero solo con dos talentos Y el tercer siervo En lugar de maximizar Su oportunidad Ocultó su talento No me estoy yendo Al hecho Del por qué Él dijo Que lo había ocultado Porque era severo Y te tenía miedo Y esto y lo Estoy yendo al hecho No es cierto Que cuando Dios Te da una oportunidad Y tú no sabes Discernir Que esa oportunidad Es una oportunidad Que viene de parte de Dios Esta se va A diluir Es importantísimo Aprender a discernir Lo que viene de Dios De lo que no viene de Dios Entonces Este cuate Guardó el talento Lo escondió Y cuando vino el amo Dijo Aquí está El talento Te lo he guardado No pasó nada No pasó naranja ¿Qué dijo el amo? Quítele el talento Y désele al que tiene más Capitalista No mi hermano Es que es algo tan sencillo No es cierto Tú cuando tienes algo Y pones en las manos De alguien Y ese alguien Lo hace prosperar Más que otro No es cierto Yo le quiero confiar más A aquel Que hace prosperar más Lo mío Hay alguien que diga Amén Es el concepto de Dios Es el concepto correctamente No es cierto Establecido por Él Y es tan simple Y es tan lógico Porque no nos va a meter No es cierto En cosas negativas Vamos a meter en cosas Positivas Conforme al pensamiento Que tengo Ese es el pensamiento De nuestro Señor Progreso, incremento, bendición Hay alguien que diga Amén Alábele al que vive Hoy quiero preguntarte Mi hermano Mi hermana ¿Estás tú agarrando Tus oportunidades? ¿Las estás haciendo rendir? ¿O estás ocultando Tus talentos? ¿Le estás sacando El jugo A lo que Dios Te ha dado? Definitivamente O estás viviendo De tus memorias De cuando hacías Esos pastellillos Que wow Que olían A cinco cuadras Y a la redonda Y te venían A suplicarte Que les vendas Y ya no los haces más Estás definitivamente Identificando Las oportunidades Que Dios Te ha dado ¿Le estás sacando El jugo A los dones Que Dios Ha puesto En tus manos? ¿Estás sacando El jugo A los talentos Que Él te ha puesto? ¿Los estás trabajando? ¿Los estás haciendo crecer? ¿Los estás incrementando? ¿O estás en la actitud Del que Mejor Me guardo? Mejor te lo guardo Para cuando vuelvas Te lo devuelvo igual O ya te estás sintiendo No es cierto Acabado Porque hay gente Que tiene 30 años Y dice No es cierto Ya cree que el mundo Se le acabó Ya no hay más Gente que no sabe Enfrentar No es cierto La derrota Y el fracaso El fracaso Mi hermano Es parte de la vida Es parte de la vida Los traspíes Son parte de la vida Es como la muerte La muerte es parte De la vida Mi hermano Es el capítulo final O sigo pensando Como piensa el mundo O esta palabra Me ha transformado En cada evento Negativo Hay una posibilidad Hay una oportunidad Para cambiar Tu derrotero Hay un nuevo mañana Porque no caminas solo Cerciórate De no caminar solo Aprende a caminar Con el Dios Todopoderoso Camina tomado De la mano De tu Dios Hay alguien que diga Amén Establece los principios Que la palabra de Dios Te ha dado Establece las conexiones Adecuadas Y el te va a bendecir Hemos de ser gente Que celebra Aquello que hay que celebrar Oiga cuando Cuando meten un gol Yo no sé usted Que dirá Obviamente Cuando era más joven Alguna vez Que fui aquí Cuando era Willy Vendek Todavía ¿Recuerdan? Metía gol Bolívar Y yo me paré Gol Y miraban al lado Ahora sí que me dan Alábrele 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 Poderoso Si tú lo recibes Si tú lo comprendes Yo creo que hoy Es un día Para que camines Y atravieses Las puertas Abiertas De la oportunidad Para que puedas Clamar a los cuatro vientos Lo que Dios Tiene para ti Dios me ha Llamado Amén Dios me ha llamado Dios me ha llamado A ser un conquistador Dios me ha llamado A ser un vencedor Yo no puedo Olvidarme De recordar Un poema Que escribió Washington Lo repito Con demasiada frecuencia Tú tienes Todo lo que tenía El hombre más grande Entre los hombres Dos brazos Dos manos Dos piernas Dos ojos Y un cerebro Para usarlo Si tú te vuelves sabio Todo hombre de éxito Toda mujer de éxito Supieron usar Lo que Dios Les había dado Supieron usar Lo que Dios Les había dado Así que empieza Por el principio Por el principio Y di Yo si puedo Yo si puedo Yo si puedo crecer Yo si puedo avanzar Yo si puedo progresar Yo si puedo sanar Yo si voy a vivir Estas maravillas Yo si voy a alcanzar Voy a llegar Al trono de la gracia Yo si puedo Alábele al que vive Alábele al que vive Alábele 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 Esta cabeza No se ha hecho solo Para que hablemos Ni para que la peinemos De azul De amarillo De lo que quiera Haga lo que quiera Con su cabeza Con su cabello Peínese como quiera Si quiere como tomajó Como quiera Pero use lo que hay adentro Permítale que el Espíritu Santo Lo use Lo bendiga Lo levante Lo transforme Amén Mi papá Es un Dios de progreso Mi papá Es un Dios de incremento Mi papá No ve Antes yo tenía aquí Solo cuatro cantores Ahora tengo cuatro grupos De cuatro Híjole Gloria a Dios Denle un aplauso al Señor Cada don que Dios te ha dado Es una invitación A vivir Un nuevo Y más alto nivel En tu vida Amén Cada don Es una oportunidad Para tu crecimiento Para tu incremento ¿Por qué tanto cristiano Desaprovecha Las oportunidades Que su padre le da La respuesta es simple Una oportunidad Tiene que ser discernida Claro Sería fácil Si las oportunidades Llegaran con una invitación ¿No ves? Con tu nombre Y ya Donde aprendes discernimiento Aquí hay dos Instrumentos Para aprender El discernimiento Doblen sus rodillas Doblen sus rodillas De mañana Te buscaré De madrugada Te buscaré ¿Quieres discernimiento? No vayas a que el pastor Te ponga una mano Para que tengas Ve a los pies De tu Señor Dobla tus rodillas Humíllate delante de él Y dile Señor Enséñame a discernir Mis oportunidades Enséñame a discernir Lo que tú has preparado Para mí Y yo Lo voy a cosechar Yo voy a poner Lo natural Y tú vas a poner Lo sobrenatural Y vamos a ser socios En esto Y vamos a ser socios En esto Alábele 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 Ya Un incremento Solo ocurre Cuando se aprendió A discernir Las oportunidades Esas que Dios Pone en tu camino Te dejo esta Este regalo Final Antes de que Nos vayamos alabando El Salmo 115 14 Aumentará Jehová Bendición sobre vosotros Sobre vosotros Y sobre Vuestros Hijos ¡Vamos alabando! Oh, Aleluya Oh, Aleluya Gracias, Cristo Gracias, Cristo Oh, Aleluya Él es fiel Él es fiel Oh, aleluya Oh, aleluya Te exaltamos Te exaltamos Oh, aleluya Oh, aleluya Gracias, Rey Gracias, Rey Mil gracias Te doy, Señor Por tu bondad Gracias por salvarme a ti Gracias por salvarme a ti Mi alma grabas Aleluya Gracias por salvarme a mí ¡Vamos, iglesia! Oh, aleluya Oh, aleluya Gracias, Cristo Gracias, Cristo Oh, aleluya Oh, aleluya Él es fiel Él es fiel Oh, aleluya Oh, aleluya Te exaltamos Te exaltamos Oh, aleluya Oh, aleluya Gracias, Rey Gracias, Rey Mil gracias Mil gracias Me doy, Señor Por tu bondad Oh, aleluya Oh, aleluya Oh, aleluya Oh, aleluya Gracias por salvarme a ti Gracias por salvarme a ti Mi alma Mi alma agrada Mi alma agrada Aleluya Mi corazón Mi corazón rebosa hoy Te amo, Dios Te amo Te amo, Dios Te amo, Dios Te amo Uno es más Tú has sido fiel Tú has sido fiel Gracias, Señor Gracias, Señor Mil gracias Mi corazón Mi corazón Mi alma agrada Te amo, Dios Te amo Gracias por salvarme a mí Gracias por salvarme a mí Mi alma agrada Aleluya Gracias por salvarme a mí Es una grácia Gracias por salvarme a ti Gracias por salvarme a mí Mi alma agrada Aleluya Aleluya Gracias por salvarme a mí Gracias por salvarme a mí Un grito de victoria Un grito de victoria Otro más de victoria Dele, dele, dele ese aplauso al Señor Déselo con ganas Desde lo más profundo de su ser El Dios Todopoderoso Bendiga su entrada Bendiga su salida Que el Dios Todopoderoso Haga maravillas en su vida Amén Que a cada uno de ustedes Pueda vivir una vida De incremento De progreso Y de bendición Amén Dile a tu vecino Que te vaya bien En el nombre de Jesús Gracias Gracias.